Viva Jesús en nuestros corazones El pasado 23 de abril, Marca Bojorquez presidió una expedición pedagógica latinoamericana. En ella nos presentó al hermano Daniel Felipe Niño López, miembro de la comunidad de Tabatinga. Que nos expuso en forma muy interesante la situación que se vive en Tabatinga con los hermanos de las escuelas cristianas y el ambiente general que reina en ese lugar. Instituciones de educación media, de educación superior en Colombia, en Palestina, en Israel y actualmente hace parte de la comunidad internacional La Salle en Tabatinga, Brasil. Damos entonces la bienvenida al hermano Daniel Felipe. Primero sería hablar de esta experiencia que es más allá de las fronteras entonces. La experiencia de la Salle en Tabatinga surge como parte de una iniciativa del 45º capítulo general, ante la imagen, ir más allá de las fronteras. Y que la región latinoamericana La Salle en Tabatinga, la RELAL, ha asumido como un desafío. La comunidad se estableció en enero del 2018 en el municipio de Tabatinga, Brasil. Se estableció aquí porque es el punto de la triple frontera. Allí confluyen los países de Colombia, Brasil y Perú, en medio de la Amazonía, a orillas del río Amazonas o del río Solimóez, como es conocido en este tramo Brasil. Se estableció allí entonces la comunidad con patrón más. Se creó el proyecto ALEIN, que en portugués quiere decir más allá. Animación lasallista de onterrización y misión. Línea a la base de una comunidad de hermanos y seglares asociados a la misión. Pero también voluntarios lasallistas que colaboran en un proceso de evangelización misionera e itinerante en las parroquias de la Biblia, César y Teatros Solimóez del Brasil. Sus líneas de acción son dos básicamente. De un lado tenemos la formación, entendida con agentes de pastoral, educadores de enseñanza religiosa, visitas a las escuelas, procesos juveniles. Y la otra línea de acción es el acompañamiento en las comunidades para asegurar la continuidad de los procesos. Este proyecto ya entonces cinco años en marcha, desde 2018 hasta la fecha, se pueden hacer una serie de constataciones. Por la cuenca del Amazonas circula el 20%, quinta parte del agua dulce de todo el planeta. Por ello, adicionalmente, hace unos años se descubrió un río subterráneo, se llama el río Hamza. Según los estudios, llega a ser por lo menos 10 veces más ancho que el río Amazonas. De otro lado, históricamente, también la Amazonía ha sido una tierra de colonia, incluso en estos tiempos. Ya en las épocas del descubrimiento de América, pues vino la conquista tanto de los españoles como de los portugueses. Y con ello vino acompañada también la misión de parte de la iglesia. Esta tierra fue como la que da el nombre al tema de las misiones, pues con grandes personajes que subieron y bajaron a lo largo del río Amazonas, lo conocieron en su nada al padre Jesuita Samuel Fritz, quien fue el primero en acompañar las comunidades indígenas a lo largo del río Amazonas, también la presencia de los capuchinos, de los franciscanos, entre otros muchos. Y desde esa época, esta ha sido entonces una tierra de colonia, no solo a nivel religioso, sino también a nivel político y económico. Pero sigue siendo. Muchos vienen y pocos se quedan. Los blancos venimos, los escuchamos, aprendemos de ellos y nos llevamos su conocimiento y les dejamos nuestros deseos. En ese encuentro con las mujeres indígenas había un reclamo. Los profesores de las universidades vienen aquí a la Amazonía, escuchan todo lo que nosotros tenemos, escuchan todos nuestros saberes, obtienen títulos de maestría y de doctorado, y a nosotros nos dejan sin nada, porque nosotros seguimos siendo los mismos indígenas, que vamos a seguir siendo rechazados, discriminados, olvidados. Y el reclamo de ellos era muy particular y que todavía sigo procesando es el que venga aquí a aprender de nosotros y obtenga un título, perfecto, pero que nos dé también a nosotros ese título que obtuvo, porque ese conocimiento es de nosotros, dijo, dijeron los siguientes. Ese conocimiento le pertenece a nuestras comunidades, y si ustedes obtienen eso, nosotros también lo merecemos. Hay un menosprecio también por las comunidades originarias y las culturas ancestrales. Están desapareciendo. Y no se trata de convertirlas en unos museos en vivo, nosotros veamos cómo eran nuestros ancestros, sino para la conservación de su propia cultura y de su propia identidad. Nuestros países son muchas las lenguas oficiales, pero predominan las que podríamos decir las principales, español, portugués, francés, que son las lenguas en América Latina. Pero nos olvidamos que, por ejemplo, en Perú son 48 lenguas las que existen en todo el Perú. En Colombia, al menos 80, más 20 ya desaparecidas. Y en Brasil, 150. No son dialectos, son lenguas, son idiomas que están en peligro de extinción. ¿Cuáles son los desafíos que surgen en torno a todo esto para la comunidad de Tabatinga, pero también para todos los lazayistas en América Latina? Es triste pensar que hay lazayistas latinas que no tienen ni siquiera el conocimiento de esta obra que nosotros tenemos en el corazón de la Amazonía, que preguntan e instan a los lazayistas, ¿qué estamos haciendo en torno a la ecología? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en el corazón de la Amazonía, pero además tenemos otras obras en la Amazonía, porque la Amazonía no es solo lo que está en torno al río Amazonas, sino en toda la cuenca del Amazonas, que empieza al finalizar la sierra de Bolivia, y se sube hacia el norte y llega hasta Venezuela, que empieza en el occidente, en sus límites occidentales, en Quito, y va obviamente hasta la desembocadora del río en Brasil. Entonces es una zona supremamente amplia y donde también hay otras obras lazayistas. ¿Cuáles son entonces estos desafíos? De un lado tenemos el tema ecológico ambiental, en el cual tenemos que dar formación a las comunidades, explicarles los efectos nocivos del mal uso y del desecho inadecuado de estos implementos, la creación de campañas para el buen uso de estos elementos, pero también debemos tener un impacto en la formulación de políticas para el tratamiento de los desechos. Evangelizar entonces no es solo llevar rezos a las comunidades, evangelizar es también ayudarles a comprender ese relacionamiento con la madre naturaleza, con la Pachamama. Y si no tenemos en cuenta eso, vamos a seguir haciendo una evangelización del lado litúrgico y no de una perspectiva más holística. Debemos también profundizar en la ecología no solo ambiental, sino también humana. El tráfico humano es increíble acá en la frontera. Es una riqueza inmensa estar en una triple frontera, pero también un riesgo sorprendente. Porque lo que no pasa en Colombia se puede hacer en Brasil o en Perú, y lo que no se puede hacer en Perú se puede hacer en nosotros dos. Y entonces se va, se ha creado un corredor para el tráfico, para la trata de personas. Primero para el narcotráfico, desde las Lulianas, pasando por Brasil, entrando a Colombia, y llegando luego hacia Centroamérica, para el tráfico de estupefacientes, bueno, y desde Brasil hacia Europa. Pero también la trata de personas, porque cuando no se trafica con drogas, se convence a las personas de ir hacia un destino, normalmente Estados Unidos, y luego allí son esclavizadas. Hay que hablar de etnoeducación, un tema que en América Latina ha avanzado más recientemente, pero que sigue dando pasos muy, muy, muy pequeños. En la comunidad tabatinga, primero, pues estamos recibiendo ese clases. Estamos recibiendo voluntarios que se animen a venir a trabajar con nosotros, que quieran insertarse. ¿No tiene que ser un año? Puede ser un año, claro que sí. Podemos donar un mes de nuestro trabajo, varios días a lo largo del año, venir acá intermitentemente para desarrollar acciones puntuales, propuestas que generen conciencia en nuestros lugares, en nuestras ciudades, para el conocimiento de esta riqueza de la Pan-Amazonía, de esta riqueza de la Pan-Amazonía. Y tercero, generar políticas en el seno de nuestras instituciones, como por ejemplo, de lo que había ya hablado, un programa de formación, por ejemplo, una licenciatura en etnoeducación, y finalmente seguir comprometidos en esta tarea de cuidado del medio ambiente. Tabatinga es lugar de apostolado. Es también un llamado a cuidar nuestro mundo, a evitar dañarlo con desechos mal destruidos. También un llamado a cuidar a los pueblos indígenas y sus lenguas. Que Dios nuestro Señor nos ayude en todo esto, para mejorar nuestro mundo, para que ese lugar de Tabatinga siga irradiando bien para muchísimas personas y para nuestro mundo. Dios nos bendiga en esa atención a nuestro mundo y a sus habitantes. Que tengan todos ustedes un muy feliz día. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!